Quiero que escuches un momento Dios cambia tu lamento A tu vida le da un nuevo aliento Cuando pensé que de mi se ha olvidado Porque mi padre yo le había fallado Pensaba que para siempre se había alejado Pero no me di de cuenta que estuvo a mi lado Jesucristo nunca mi vida la abandonó Cuando en pecado yo andaba no me cuestionó Solo puso su mano y me perdonó Por eso mi corazón de él se enamoró Jesucristo nunca mi vida la abandonó Cuando en pecado yo andaba no me cuestionó Solo puso su mano y me perdonó Por eso mi corazón de él se enamoró Eres mi fiel amigo Yo estaré contigo Tú eres bueno conmigo De tu amor yo soy testigo Eres mi fiel amigo Yo estaré contigo Tú eres bueno conmigo De tu amor yo soy testigo Él no me desamparó Mi vida siempre cuidó Mi corazón restauró Me dio nuevo latido Latido, latido Por eso te hablo en esta hora Si tú pensaste que mi Cristo no es de cora Porque lo dejaste ahora te ignora No te valora En tu vida ya no mora Por eso en ti nada mejora Quiero dejarte claro Que mi Cristo nunca te ha dejado Yo sé que es raro Pero él te ha perdonado Siempre será tu amparo Contigo no ha cambiado Él ha sido bien claro Su amor por ti no se ha alejado Yo dejo que mi vida Solo mi Dios comande Porque el amor que tiene Es demasiado grande Yo dejo que mi vida Solo mi Dios comande Porque el amor que tiene Es demasiado grande Jesucristo nunca mi vida la abandonó Cuando en pecado yo andaba No me cuestionó Solo puso su mano Solo puso su mano y me perdonó Por eso mi corazón de él se enamoró Jesucristo nunca mi vida la abandonó Cuando en pecado yo andaba No me cuestionó Solo puso su mano y me perdonó Por eso mi corazón de él se enamoró Eres mi fiel amigo Yo estaré contigo Tú eres bueno conmigo De tu amor yo soy testigo Oh, oh 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 oh